Este lunes a las 6 ¿Podemos hablar del compromiso? ¿Tomaste una decisión? Así es. Todo el mundo sabe que tu extierno Tahir Khalely está con la esposa de Vedad, ¿no? Juntos podremos enterrar a esos malditos Khalely. Tahir vino a traerme la argolla. Mientras yo esté vivo, no volverás a hablarme de ese muchacho. Y bien, ¿qué decidiste? Fugitiva por ATV. Enciende la magia. Fugitiva por ATV.